La apertura en el marcador, Otoniel Arce. Eddie Danilo Guerra podría tener mejores números en cuanto a relación de golpes, los tiros libres penales, los de Moreira más este, ahora es Otoniel Arce. Otoniel Arce, ahí está Gustavo, junto con Sebas, se viene Arce, será con su zurda, se viene Otoniel, 35 en el marcador, se viene el mexicano de zurda, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol rojo! ¡Gol, gol, gol! Otoniel Arce lo hizo de penal, con la zurda le pegó Magistral, y el mexicano tiene arriba el rojo, Municipal 1, San Arate 0. Se origina a través de esa infracción marcada por Gamarro, Guardaveta va para un costado del balón, pasa por el otro. Otoniel Arce engaña de buena forma con el botín izquierdo, y el 1 por 0 para Municipal que lo buscaba, y lo podemos ver la presión que tenía, siempre un gol debe de festejarse y debe celebrarse, pero en la toma de los compañeros podemos observar el festejo del cuerpo técnico y Municipal, en esa presión de no poder estar por delante, de no sumar de a tres. La modificación entonces era un central que estaba con la dolencia muscular, y eso era lo que pedía José Salazar, la modificación, el gol, reacciones y mal, Luis Giovanni Rodas, le escuchamos. Sí, efectivamente, Oscar Antonio, cuando ahora una entrada fuerte ahí, justamente del cambio, que fue Kevin Ávila con el 17, y la salida de Tomás Castillo, ya le ponen hielo ahí, al ex futbolista de Guastatoya, también de Cobán, Tomás Castillo entonces con la número 12 para afuera, y entró con la 17 Kevin Ávila, cuando ahí lo celebró Sebastián Bini, con su cuerpo técnico, ahora ya se levanta también Rubio Barrientos, pensé que iba a entrar la parte médica del cuadro de Municipal, pero bueno, ahí está entonces, en lo que se dio, de esa anotación del mexicano Tonil Arce para Municipal. Kevin Ávila, jugador de Municipal, cedido, cedida de préstamo. Sí, de los varios jugadores que ha surgido de la cantera, y que han buscado espacio en otro. Que pensé que iba para la titularidad hoy, por cierto, al igual que el caso de Alan, el marcador por izquierda. Ahí recibe falta Gambetta. Sabes a quién, bueno, tal vez con condiciones diferentes, pero digamos en la morfología y en algún momento de su futbol, no totalmente, pero sabes a quién me recuerda Gambetta, al chamagol. Tal vez chamagol más nueve, ¿verdad? Mucho más nueve, más gol.